Hinchas, María José Carrián. Que me parece totalmente inadecuado e innecesaria su agresión e insinuación sobre la postura que estoy planteando. Asambleísta, si las comisiones son las mejores facultades para recibir información, no entienda por qué usted tiene temor a que vaya a una comisión que he propuesto del señor asambleísta Albornoz, o por qué usted se opone a que esta sea una metodología que es absolutamente válida, cuando hay algunas solicitudes de información. Me parece, asambleísta, que debemos evitar tildarnos de una forma u otra cuando lo que se está proponiendo es tener una resolución que sea efectiva, que sea mejor procesada en la comisión y que evitemos tener confrontaciones. Nada más, asambleísta Muñoz.